En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte Toda la voluntad es un mar, mi playa en la vereda constante Caos en la tierra, paz, una moneda, un plástico, cubre el sol y el corazón, solo un fin, plástico El camino y cada paso que te doy, cosas que te quedan Espero que aclare el tiempo corazón, espero un sueño de vos Que el mundo corre sin dignidad, son tus juegos que merecen jugarse Que si los pueblos ya escapantes, de distancias ya separten Vendemos sin jugar Caos en la tierra, paz, una moneda, un plástico, cubre el sol y el corazón, solo un fin, plástico Cosa en la tierra, paz, una moneda, un plástico, cubre el sol y el corazón, solo un fin, plástico Daniela subdefecto bombozoso, seno de animales, con la yi la grande pobre Somos la montaña, queremos un mañana, un rayo de luz Caos en la tierra, paz, una moneda Un plástico cubre el sol y el corazón, solo de plástico Caos en la tierra, paz, una moneda Un plástico cubre el sol y el corazón, solo de plástico Plástico, plástico Plástico Plástico, plástico Plástico Plástico, plástico Plástico Plástico, plástico Plástico Oh yeah Gracias.